¿Qué es para ti? Esta tinga van a ser Pollo, chorizo, lechuga, una latita de chile chipotle, jitomate, cebolla, crema para el final, para preparar la tostada, lechuga y tostadas Bueno, empezamos con la preparación Lo que vamos a hacer primero va a ser partir la lechuga En TikTok me preguntaban cómo partía yo la lechuga Entonces primero la desojo Y una vez que está desojada la voy a hacer un rollito así Tiene que hacerse un rollito y la empezamos a partir finamente Pero aquí si te gusta más grueso pues lo partes diferente, más grueso Ok, y así es como queda Entonces ya continuamos desojándola y igual usamos la misma técnica que usamos ahorita Ahora como ya sabemos pues vamos a lavarla bien y a desinfectarla Ok, ahora vamos a partir la cebolla La vamos a partir en medias lunas Ahora vamos a partir el jitomate lo más delgadito que podamos Que de todos modos se va a desbaratar Vamos a poner aceite Vamos a poner la cebolla para que se acitrone Cuando ya haya cambiado la cebolla un poco de color Le vamos a poner el chipotle Yo utilicé toda la lata Cinco minutos después Miren amigas, así es como nos va quedando la cebolla Y huele riquísimo Ahora vamos a agarrar otra cazuela y vamos a freír el chorizo Mientras en lo que está la cebolla vamos a poner a freír el chorizo Cinco minutos después Ahora vamos a poner el chorizo junto a la cebolla con el chipotle Ok, entonces vamos a esperar un poquito que el chorizo se agarre el sabor de la cebolla y el chipotle Y después vamos a ponerle el pollo y el jitomate Y ahora vamos a ponerle el pollo Es una pechuga y media la que estoy utilizando Ok, es momento amigas de ponerle el jitomate Y le vamos a agregar agua Si tienen caldo de pollo agréguenle caldo de pollo Ahora sí vamos a dejar que hierva Y luego vamos a volver a probar de sal A ver qué tal, a ver si le hace falta o ya quedó bien así Ok, pues mira ya está, ya está lista la tinga Si te fijas ya está desbaratado el jitomate Ya está listo para hacer las tostadas O también puedes hacer burritos y saben muy buenos Ok, pues llegó el momento de prepararlas Vamos a ponerle crema a la tostada, a la tinga Ahora vamos a ponerle lechuga Miren así a las dos tostaditas Y luego pues vamos a agarrar un poco de queso fresco y se lo vamos a poner encima Y llegó el momento de probarlas A ver, vamos a ver qué tal No, no, no vean nada más A mi marido Se nota que no le gustaron, ¿verdad? Si te gustó este video regálame tu like Coméntame aquí abajo si vienes de TikTok Y suscríbete a mi canal Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!